Bienvenidos al webinar del equipo de Quinto Encuentro y NFCYN. Saludamos a los agentes del Ministerio Hispano en todo el país. El webinar de hoy es, ¿Cómo deben abordar los hispanos latinos el racismo? Yo soy Darius Villalobos, director de Diversidad e Inclusión de NFCYN. Es una bendición darles la bienvenida a más de 350 participantes en este evento formativo. Y ahora es mi placer presentarle a nuestra moderadora de hoy, la Dra. Patti Jiménez. Buenos días y buenas tardes. Soy Patti Jiménez y sirvo como coordinadora de comunicaciones para el Quinto Encuentro Nacional de Pastoral Hispana Latina y es un placer estar aquí con ustedes de nuevo. Antes de iniciar, vamos a... ...comentarios durante la presentación de hoy. Por favor, usen la sección para preguntas que aparece en el menú de GoToWebinar. Para hacer una pregunta, seleccionen el área con el cuadro en blanco, escriban su pregunta y seleccionen enviar. Compartiremos las preguntas y los comentarios para que todo participante pueda verlo. Si tienen dificultades con el audio o la imagen, usualmente está relacionado con la calidad de la conexión al Internet. Si es así, necesitan cerrar los programas que están utilizando o pidan a aquellos alrededor de ustedes que se desconecten del Internet en la siguiente hora. Pueden ajustar el tamaño de su pantalla conforme lo necesiten al seleccionar la opción en la línea entre Vista de Cámara, Camera View y la pantalla de la presentación. Si su pantalla de webinar desaparece, seleccionen el logotipo de GoToWebinar en su menú. El webinar está siendo grabado. Dentro de tres horas que el webinar haya concluido, recibirán un correo electrónico conteniéndole un enlace con el acceso a la grabación. Por último, esta presentación está programada para una hora con una sesión de preguntas y respuestas al final. Si ocupan retirarse antes que concluyamos, simplemente utilicen el enlace de la grabación que será enviada para continuar con la sesión que se haya cumplido. Ahora, el título del webinar de hoy es ¿Cómo deben abordar los hispanos latinos del racismo? Y es mi placer presentarles a ustedes nuestros panelistas de hoy. De nuevo tenemos a Alejandro Aguilera Titus, coordinador nacional del quinto encuentro y director de adjunto de asuntos hispanos de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. También damos bienvenida a Stacy Aul, encargada de jóvenes y adultos católicos de descendencia africana para la arquidiócesis de Galveston, Houston. También es abogada. Y también tenemos a Marilín Santos, directora asociada de la Secretaría de Evangelización y Catequesis de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos. Ahora, antes de ceder la palabra a nuestros panelistas, vamos a tomar un momento para ponernos en la presencia de Dios que nos une en nuestra misión y ministerio con la Iglesia Joven y Pastoral Hispana. Conforme vamos a ver, invito a Alejandro que nos guíe con esta oración. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes a todos y todas en el país y más allá. Hacemos la oración del quinto encuentro en momentos de crisis. Dios de la vida y de la salud, tú que enviaste a tu Hijo resucitado a salir al encuentro de los discípulos de Maús. Concédenos hoy un espíritu misionero y envíanos a salir al encuentro de nuestras hermanas y hermanos por los medios a nuestro alcance. A caminar junto a ellos en este tiempo de crisis. A escuchar sus preocupaciones con compasión. Responder sus dudas con sensibilidad. Y proclamar tu palabra con la esperanza para que puedan sentir tu presencia en cuerpo y sangre en sus hogares. Alimentanos hoy como discípulos misioneros y quédate con nosotros siempre. Mientras nos dedicamos en este tiempo a redescubrir el amor y compartirlo en nuestras familias y con toda la familia humana. Te lo pedimos desde nuestros corazones ardientes, llenos del Espíritu Santo, en nombre de nuestro Señor Jesucristo y por la amorosa protección de nuestra Santa Madre, María de Guadalupe, patrona de las Américas. Amén. 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 Muy bien. Para nuestros seminarios web normalmente usamos el proceso o la metodología de ver, juzgar y actuar, que es la metodología de la pastoral hispana. Entonces, vamos a iniciar primero con ver nuestra realidad, qué es lo que estamos viviendo en cuestión de este tema de hoy. Primero voy a invitar a Stacy que hable un poquito sobre su perspectiva como afro latina aquí en los Estados Unidos. Stacy. Sí, gracias por la oportunidad de ser parte de esta conversación. La pandemia de COVID-19 es nueva, pero la pandemia de racismo ha estado con este país desde su encío. La muerte de George Floyd solo iluminó el tema y lo puso en primer plano. Cuando la gente salieron a las calles en busca de justicia para George Floyd y para justicia racial, una frase popular fue latinos for black lives o latinos para vidas negras. Tan bien intencionado, como puede ser este sentimiento, descuida reconocer la existencia de latinos negros. En el comercio transatlántico de esclavos, 95% de las personas esclavizadas fueron a América Latina y el Caribe. Nosotros estamos aquí y siempre hemos estado aquí. Yo nací en Panamá, un país donde casi 40% de la población es de descendencia africana. Desde Perú hasta Chile, Brasil, República Dominicana y sur de México, los negros están en toda la América Latina. Sin embargo, nuestra existencia es muchas veces ignorada o demostrada en nuestras comunidades latinas. La ante negrura aparece entre los latinos en la forma que nos referimos a cabello rezado como cabello malo y alterarlo para ser más europeo. O como en algunas familias, miembros de familia con piel oscura, se le dice que son feos. Yo he tenido experiencias cuando voy a eventos para latinos y la gente me pregunta si estoy perdida. O se sorprende cuando yo puedo entender español como si fuera, como si yo fuera una anomalía. El colorismo es real en nuestras comunidades. En realidad, Black Lives Matter, las vidas negras importan. Y el fin del racismo es un problema latino porque nosotros también somos latinos. El 28 de marzo de 2019, cerca de la ciudad de Austin, Texas, Javier Ambler, un panameño negro, estaba manejando camino a su casa cuando fue detenido por la policía. Y fue desesperado cuatro veces con una pistola eléctrica. Incluso después de que Javier les dijo que no resista al arresto y que tenía problemas cardíacos. Sus últimas palabras fueron, no puedo respirar. Mi lucha es tu lucha porque somos uno en el mismo. En California, durante el periodo de tres años, cuarenta y seis por ciento de las personas que fueron matados por la policía eran latinos. En Houston, donde yo vivo, durante la pandemia, la policía mató seis personas en solo cinco semanas y cinco de los seis eran negros y hispanos. Este problema es nuestro problema. Gracias. Muchas gracias Stacy. Vamos a invitar ahora a Marilyn que comparta un poquito sobre también su experiencia. Marilyn. Gracias Stacy. Muchas gracias Stacy. Muchas gracias. Gracias Stacy. Doctora Patti. Como ya lo he compartido Stacy, claro que nosotros como latinos somos víctimas del racismo. Tenemos muchos ejemplos, no solo históricos, pero muy corrientes. Pero también tenemos que reconocer que no solo somos víctimas, pero que también somos los perpetradores entre nosotros mismos como latinos y contra el afroamericano, el africano, asiáticos, etcétera, etcétera. Es como un secreto, pero que no es muy secreto. Siempre me recuerdo mucho del educador y filósofo brasileño Paolo Freire, que él explicaba en su obra muy, muy famosa, Pedagogía del Oprimido, que desgraciadamente estamos en un círculo. Que la persona que ha sido oprimida, cuando hay cambio de vida, muchas veces en vez de entonces ser el que es la portavoz o abogada para los que están debajo, sino se convierte en el oprimido. Y eso es lo que vemos mucho en nuestros países de origen y claramente aquí en los Estados Unidos también. Yo personalmente, una de las memorias que nunca se me olvidaré, yo viví año y medio en Ecuador como misionera con las hermanas salisianas y trabajaba con niños y niñas indígenas. Y leí hasta el corazón, por ser, no quiero ser dramática, pero la verdad es que me hizo hasta llorar cuando la mayoría de esos niños, bellos, bellos, querían identificar con raíces de Europa. Para mí eso fue un ejemplo muy, muy vivo, como se dice, que estos niños que querían negar su cultura indígena y para ellos siempre lo primero era identificar que tienen familiares que eran de Europa. Le voy a pedir al hermano Darius que suba en la pantalla una pregunta para que las miren, ahí están, y tomen un minuto para que respondan. Si alguna vez han escuchado estas declaraciones, a lo mejor lamentablemente o las hemos nosotros dicho. Siéntase libre de escoger todas las que apliquen. Mejorar la raza, pelo malo o pelo bueno, no soy negro o negras, soy. Y si nunca han escuchado o han dicho alguna de estas frases, palabras, pues pueden agilir el no. Le vamos a dar unos, como un, ahí, vamos a ver ahora la respuesta. Lamentablemente, no me sorprende la respuesta. Como están mirando ahí, la mayoría sí conocemos estas declaraciones y estas frases. Esto para mí son tres, no los únicos, pero muy buenos ejemplos del problema que existe entre nosotros como latinas, que entre nosotros mismos tenemos, en inglés dicen, self-hate. Y muchas veces no es algo que resalta, obviamente, pero que existe en nuestra cultura, en nuestro idioma, en la manera en que nos referimos a nosotros mismos. Y como sabemos que, muchas veces, lo que anda por debajo es lo que tiene más impacto y efecto a cómo vivimos nuestras vidas y cómo lo relacionamos a otros. Esos son parte de los retos que, como líderes y particularmente con nuestros jóvenes, tenemos que hablar de esto. No podemos seguir escondiendo, como decía mi abuela, esconder el sol con la mano, que esto es algo muy, muy grave. Gracias, Darius. El colorismo, o sea, el negrismo, es una discriminación contra individuos que desgraciadamente, muy típicamente, es entre personas de nuestro mismo grupo étnico. Así que eso para mí es lo que les voy a compartir en este momento sobre nuestra realidad. Gracias, Patti. Muchas gracias, Marilyn. Interesante ver los resultados. Vamos a invitar ahora a Alejandro a hablar un poquito sobre la conexión de edad del impacto del COVID-19. Alejandro. Pues sí, en la realidad de nuestro pueblo, antes de hablar de cómo el COVID-19 impacta lo de la raza, quisiera leer brevemente los párrafos de un poema que son parte del documento del Segundo Encuentro Nacional de Pastoral Hispana, que se publicó en 1977 y que de alguna manera trata de describir a nuestro pueblo como un pueblo de muchas razas. Lo voy a leer. Son nada más unos cuantos párrafos. Y dice así. Sí. 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 Por lo cual no tienen la opción de no trabajar. Y por otro lado, se les excluye de muchos beneficios. E incluso personas que son ciudadanas y que no deberían tener ningún problema para recibir beneficios por el hecho de ser de cierto color, se les discrimina. Entonces, la realidad de la raza, de la discriminación racial, tiene consecuencias y tiene causas económicas, políticas, culturales y de poder que realmente debemos ser muy conscientes de nosotros como pueblo hispano tenerlas para poder reconocer que la realidad en que vivimos a nivel general en este país es sobre el privilegio blanco. Y entre más blanco eres, más privilegio te da la oportunidad de tú vivir en esa sociedad con menor número de problemas de los que viven personas que son menos blancas y sobre todo las personas que son consideradas como morenas o como brown, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, y retomando lo que decía Stacy, Black Lives Matter tiene que ver también dentro de la población hispana. El 24% de los hispanos en Estados Unidos tienen raíces africanas. Y esto es algo que puede en muchos ser también percibidos como personas negras o como decimos a veces morenas. Entonces, es muy importante reconocer esta realidad de las razas, de la diversidad de nuestro pueblo y también la desigualdad en la que se vive la diferencia racial, que es una realidad también abrumadora. Muchas gracias Alejandra, vamos ahora a pasar un poquito al siguiente paso que es el juzgar, en lo cual vamos a reflexionar un poquito sobre nuestra tradición y cómo es que informa nuestra realidad. Así que invito a Marilyn que va a presentar sobre dos documentos eclesiales que son muy importantes para abordar este tema. Gracias, gracias, Pati. Nosotros vamos a mirar el tema de la perspectiva que seamos católicos. Así que, ¿qué es lo que nuestra fe nos dice sobre este tema? Así, en nuestras parroquias, en nuestros grupos juveniles o con jóvenes adultos, se puede comenzar a discutir esto empezando con la Biblia. En la Biblia hay varias cifras, les comparto solamente una en este momento, pero la Biblia en varios sitios los recuerda y los enseña que somos todos hijos y hijas del mismo Dios. En el libro Juan I dice, También en el Catecismo de la Iglesia Católica, varias veces también hablan sobre esto. Así que les recomiendo mucho y creo que les vamos a dar los enlaces ahí que usen el Catecismo como una manera de abrir el diálogo. El Catecismo se nos dice, La igualdad entre los hombres se derriba esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que demimanan de ella. Hay que superar y eliminar, como contraria al plan de Dios, toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. También les quiero compartir un poco que nuestros obispos de Latinoamérica en el CELAM han tenido varios documentos que se dirigen muy, muy específicamente a este pecado, porque el racismo sí es un pecado. El documento de Aparecida, que a lo mejor algunos sí ya lo conocen, pero ahí también les vamos a compartir el PDF. En la primera parte del segundo capítulo se dedica bastante espacio sobre esto, un poco que lo que dicen los indígenas y afroamericanos son sobre todos otros diferentes que exigen respeto y reconocimiento. La historia de los afroamericanos ha sido atravesada por una exclusión social, económica, política y sobre todo racial. Actualmente son discriminados en la excepción laboral, en la calidad y contenido de la formación escolar. En algunos casos, permanece una mentalidad y cierta mirada de menor respeto acerca de los indígenas y afroamericanos. De modo que hay que descolonizar las mentes, el reconocimiento, recuperar la memoria histórica, fortalecer espacios y relaciones interculturales. Y más recientemente, aquí los obispos de los Estados Unidos han sido muy, muy claro, escribieron la carta pastoral contra el racismo que se llama Abramos Nuestros Corazones, el incestante llamado al amor. Y una de las frases que ellos otra vez, muy clara, dicen, el racismo es un ataque a la imagen de Dios que el Creador nos ha dado a todos. Debido a que cada persona ha sido creada por Dios, todos estamos unidos con el Señor y entre nosotros. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, Mati. Voy a invitar ahora a Stacy que hable un poquito sobre las hermanas afroamericanas y también sobre nuestra tradición. Stacy. Gracias, Patti. Los efectos del racismo han sido manifestados dentro de la iglesia por los órdenes que esclavizaron a los negros, iglesias segregadas donde los afroamericanos tuvieron que sentarse en la parte de atrás y recibir la comunión al final. Cuando los afroamericanos han luchado por los derechos, los hicieron no solo por el beneficio de los negros, sino de todos. No hay César Chávez o Dolores Huerta y Movimiento para Trabajadores sin el Martin Luther King Jr. y el Movimiento de Derechos Civiles. Cuando las hermanas afroamericanas abrieron las puertas de la educación superior católica, desegregaron varias congregaciones y conventos que eran históricamente blancos, Estos esfuerzos permitieron que las hermanas latinas también participaran completamente en la fe. No hay encuentros sin la lucha de los negros americanos para ser reconocidos como participantes completos en la fe católica. Nuestras luchas están conectadas porque todos estamos conectados en el cuerpo de Dios. Pienso en las Escrituras de Mateo, capítulo 27, versículo 32, donde Simón Serín estaba forjado a llevar la cruz de Jesús Cristo. Dios, que no hace nada por accidente, vio que la única persona que participó en cargar físicamente su cruz era un africano. Así que no es sorprendente que los negros lideran las esfuerzas dentro del cuerpo de Cristo y fe católica cuando se trata de ayudar a la iglesia a abrazar a todos. Es importante que nosotros, como latinos, hagamos lo mismo por aquellos que están siendo marginados. Desde el reconocimiento completo y participación en nuestra fe católica tener acceso a la educación y trabajo y vencedorios seguros, los afroamericanos y los latinos quieren lo mismo. Y por eso, estamos llamados a unirnos, perdón, para garantizar que reconozca la dignidad de todos los humanos. Gracias. Muchas gracias, Tessy. Ahora invito a Alejandro que hable un poquito, ¿verdad?, sobre el Evangelio, la solidaridad, conversión y cuestión de vida, de vida humana y dignidad. Alejandro. Muchas gracias. Sí. El Evangelio no deja ningún lugar a duda de que estamos llamados a ser hermanos y hermanas. a aquella frase tan conocida por todos, más allá incluso del mundo cristiano, en donde dice la Escritura que ya no hay diferencia entre esclavo y amo, entre judío y no judío, entre hombre o mujer, obviamente entre blanco o negro o azul o morado o verde o lo que sea. ¿Por qué? Por lo que nos da la dignidad de ser seres humanos es que somos hijos de un mismo Padre, Creador, y somos redimidos por un mismo Señor, quien nos recuerda que no debe haber superioridad ni desigualdad entre nosotros. En ese sentido, la Escritura misma, desde el Evangelio, pero también la enseñanza social de la Iglesia, tiene una tradición muy clara de denuncia de la discriminación. Y es cierto que históricamente la Iglesia también ha sido cómplice, incluso a nivel de la esclavitud. De alguna manera, esa institución de la esclavitud llegó a ser reconocida por la Iglesia hace muchos siglos y se legitimó el que unos seres humanos fueran dueños de otros seres humanos. Esto obviamente fue una desviación de lo que es la enseñanza del Evangelio y la tradición milenaria de la Iglesia que llegó a crear una oscuridad en términos de no entender lo que debe ser muy claro, que todos somos hermanos y hermanas. Claro, gracias a Dios, la esclavitud se ha superado. Sin embargo, lo que queda muy dentro de muchos de nosotros es esa idea de que entre más blanco, más superior eres. Y esto es algo que debe ser constantemente denunciado porque lleva a la opresión de unos por otros. Incluso a nivel de las prácticas pastorales, dentro de la misma comunidad hispana, cuando tenemos comunidades en donde hay mucha gente indígena, mucha gente del estado de Oaxaca, quizá, o de Guatemala, y que conviven con personas que tienen un poquito más de sangre europea y se crea a veces una diferenciación de castas en ese sentido y de privilegio. Y esto, obviamente, también con sus consecuencias económicas. Y aquí el Evangelio también es muy claro, que nosotros no podemos descuidar a aquellas personas que se ven aparentemente más débiles dentro de la comunidad, con menos posibilidades. Quizá, aparentemente, que deben tener menos derechos porque tienen menos recursos. Esto lo denuncia San Pablo en varias de sus cartas cuando se discrimina al pobre dentro de las mismas comunidades. ¿Por qué? Porque las personas que tienen cierto poder, cierto privilegio, o cierto prestigio, se consideran que son más importantes que otras. Entonces, en ese sentido, la escritura es muy clara, la enseñanza social de la iglesia es muy clara, la carta de los obispos que escribieron, que ha mencionado también Marilyn, es muy clara en ese sentido. Y nosotros debemos estar muy conscientes de que tenemos que tener una conversión de corazón. Tenemos que tener un cambio de actitud y un cambio de sentir y un cambio de pensar para dejar de ver a las personas menos blancas que yo como personas que merecen menos. Muchas gracias, Alejandro. Vamos ahora al siguiente paso. Sé que algunos de ustedes han estado preguntando un poquito de cómo es que respondemos, ¿verdad? Ya sea nuestras parroquias o individualmente. Entonces, voy a invitar primero a Marilyn, que hable un poquito sobre acciones prácticas o pasos que podemos tomar. y va a hablar un poquito sobre su experiencia en su parroquia y también con sus colegas. Marilyn. Gracias. Como todo, tenemos que empezar con nosotros mismos. Creo que esto es algo que Dios nos pide, que tenemos que, bajo oración y discernimiento, empezar con ser honestos con nosotros mismos y reconocer los prejuicios, el racismo, algunas preguntas, algunas ideas que yo tengo y tengo que reconocer el pecado de eso y entonces decidir ¿y ahora qué? No me puedo quedar en eso, sino que quedarme sentada en el sillón y no actuar no va a ayudar. Por eso es que estamos viendo mucho que el movimiento ahora si están escuchando dicen no basta decir que no me gusta el racismo, sino que tenemos que moverlos al antiracismo, o sea, ser activos. Pero antes de yo poder ser activa tengo que empezar a reconocer los prejuicios que yo misma tenga y después empezar en mi propia comunidad, sea en mi parroquia, sea con mi familia. A veces es tener la fuerza de abrir esas conversaciones que no son fáciles entre los padres, con nuestros hermanos, con los primos, el abuelo o la tía que a veces dice algo y uno en vez de abrir el tema lo que uno o me hago la que no lo oí o todo el mundo mira para otro lado. Así que tenemos que tener un poquito de más fuerza y valoría, valor de no quedarme callada. Y en nuestras comunidades, hacerme la pregunta muy sencilla es ¿a quién no conozco aquí? ¿Y por qué no? Voy a una misa siempre me siento con los mismos y ¿por qué es eso? Sí, reconozco que a veces es porque es un buen momento, bueno, cuando podíamos ir a los templos de sentarme con amistades, pero otra vez es ir más profundo y intencionalmente tratar de conocer a otros que no se lucen o hablan exactamente como yo. Lo que sí me da mucho consuelo y esperanza es que a nivel nacional he hablado y he derogado especialmente en los últimos meses con muchos de mis colegas y como siempre los jóvenes es lo que me da esperanza porque más y más sean los grupos parroquiales, cesanos, regionales y si ven hasta en la tele en las manifestaciones ¿quién están ahí? Son los jóvenes. Así que eso también veo que este es un momento histórico y me deja con mucha esperanza que por los jóvenes sí vamos a hacer cambios que sean más perpetuos, que no es solamente un momento y ya en unos cuantos meses se los va a olvidar. Creo que los jóvenes no los van a dejar que los olvidemos y como les digo y eso es lo que estoy escuchando a nivel nacional más y más de esos grupos que se están uniendo y creo que fue Stacy que mencionó en uno de sus comentarios que eso de los derechos civiles o Black Lives Matter si uno ve las imágenes estamos todas las razas ahí, todos son el arcoíris entero y eso para mí es un gran ejemplo pero hay que empezar con yo empezar con mi comunidad mi familia y seguir expandiendo el círculo mi círculo de influencia y reconocer que quedarme callada por pena o por no herirle los sentimientos a alguien cuando yo escucho algo que es racista es pecado también gracias Marilene es bueno que mencionaste lo que podemos hacer nosotros individualmente entonces Stacy va a hablar un poquito sobre qué es lo que podemos hacer hoy en día y otros aspectos también en cuestión de la inmigración Stacy sí, gracias una de las preguntas más importantes que creo que puedes hacer con poder o organizando un evento es ¿quién falta? ¿quién no está representado en esta conversación? esta reunión muestra la diversidad de voces dentro de nuestra comunidad incluyendo edad raza y país de origen mis tradiciones mis tradiciones católicas de Panamá incluido un gran desfile para celebrar el Cristo Negro en Panamá y Nueva York son diferentes a mis hermanos y hermanos mexicanos en Cristo pero para entender a Dios más plenamente necesitamos escuchar una variedad de voces construimos coaliciones a través de líneas culturales mientras tratamos de eliminar el pecado original de racismo en América toma el tema de inmigración el 44% de las familias en detención migratoria en este momento son de Haití y 17% son de México sabemos que especialmente en este momento el sistema de inmigración es racista intencionalmente tratando de evitar que las personas negras y morenas hagan reclamos legales para asilo este es un tema donde múltiples sectores culturalmente afilados de la fe pueden reunirse y realmente impactar el problema los afroamericanos y latinos se han enfrentado uno contra el otro para beneficio político de otros porque el día en que la gente color realmente soyunan es el día en que las cosas cambiaran en Austin hay un mural que representa a Brianna Taylor y Vanessa Guillen dos mujeres jóvenes que fueron asesionadas por las acciones de actores goblinamientos continuemos construyendo la coalición de negros y morenos dentro y fuera de los muros de la iglesia junto con nosotros hermanos y hermanas nativos gracias 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 Stacy invito a Alejandro a dar sus comentarios sobre pasos que podemos tomar sí y yo voy a mencionar brevemente tres pasos el primer paso es el paso personal y ese es tú dejar de utilizar expresiones y frases y actitudes que denotan racista por ejemplo la expresión no seas indio es una expresión que se utiliza mucho en México como diciendo no seas tonto no seas ignorante ese tipo de dichos que crecimos en México con ellos deben de ser eliminados de nuestra boca pero también de nuestro corazón también cuando tú ves que una persona está maltratando a otra persona sobre todo por cuestiones de raza o de privilegio hay que denunciar hay que decir así no son las cosas así no debe ser incluso a nivel pastoral nos ha tocado ver a sacerdotes que vienen de países que quizás son más europeos a trabajar en la pastoral hispana y la gente dice es que el padre nos desprecia porque nos considera muy ignorantes ese tipo sobre todo en un sacerdote debe decir sabe que padre porque mejor no ve usted esa actitud porque esa actitud no es una actitud del evangelio y aunque crea incomodidad es importante decirlo lo mismo con el líder laico con el de alguna organización etcétera o sea denunciar aquello que está en términos de lo de lo eclesial el estar muy conscientes de hacer una opción preferencial por las personas que están en la periferia con las personas que no llegan porque quizás no se sienten bienvenidas muchas veces por su color o por su idioma todas las comunidades mayas que hay por ejemplo como son tratadas en las parroquias donde hay pastoral hispana ahí debe haber una conversión pastoral se les debe de incluir en los consejos parroquiales se debe incluir en los equipos de liderazgo y no nada más considerarlos como personas que realmente no tienen nada que ofrecer porque eso es discriminación y tiene que ser eliminado a nivel social tenemos que realmente pensar como católicos y desde el evangelio para hacer frente al racismo institucionalizado que existe en Estados Unidos y muy posiblemente en todos los países del mundo ciertamente México no está exento pero nos toca este país y lo que ya mencionó Stacy y Marilyn el sentido de solidaridad el ir a las marchas por ejemplo aquí en Washington yo he ido a tres o cuatro y ver a gente de todas las razas unidas por la dignidad de la vida porque a fin de cuentas el racismo es un problema de vida estamos hablando de personas y que su vida nos está respetando entonces en ese sentido la solidaridad ir más allá de mi raza ir más allá de mi rango y de tal manera que todas las vidas importan sobre todo aquellas que la sociedad las considera como menos importantes también me ha gustado mucho que hay personas afroamericanas que han dicho brown lives matter a pesar de que esta crisis les afecta sobre todo a ellos no se olvidan de nosotros lo que decía Stacy es muy clave debemos de evitar que se nos ponga unos en contra de otros y darnos cuenta de que ambos estamos sufriendo la opresión de un sistema que privilegia a los blancos entonces en ese sentido la solidaridad a nivel social nuestra nuestra injerencia en el mundo legislativo y político nuestro voto nuestra expresión de una sociedad norteamericana que realmente trata a las personas todas con su dignidad debe ser nuestra visión de este país y debemos actuar de acuerdo a esa visión iluminados por el evangelio y con la fuerza del espíritu santo que nos dice que todos somos en Dios iguales todos somos los hijos de sus hijas y acabo también con Guadalupe Guadalupe elige a una indígena para enviar su mensaje precisamente porque es una indígena yo creo que en este tiempo es un tiempo muy guadalupano porque porque de aquellas personas que supuestamente tienen menos poder que tienen menos influencia que tienen menos prestigio es a través de estas personas en donde Dios está hablando de una manera más clara sobre la dirección que la iglesia y este país debe tener y tenemos que estar con los ojos y con los oídos muy bien abiertos y dispuestos a pensar y actuar diferente muchas gracias Alejandro voy a invitar a los panelistas que que si pueden prender su cámara porque vamos a empezar a responder algunas de las preguntas hay muchas preguntas están muy activos hoy la primera es cómo es que podemos responder al racismo en nuestras parroquias sé que Darius ya compartió un enlace a recursos que nos dan los obispos para las parroquias que están disponibles en inglés y en español pero que tal si alguno de ustedes guste compartir un poquito de que pueden hacer las parroquias a mi lo que se me ocurre primero es tener el diálogo en como comunidad en la parroquia y ahí empezar a hacer a planificar sea unirse a ir a las manifestaciones sea hacer una campaña cuando la gente da firmas pero que creo que primero eso tiene que unirse a hacer un grupo que se encargue en la parroquia para empezar o sea crear otro ministerio eso es lo primero que se me ocurre ¿Alguien más? Sería muy interesante el que hubiera un reconocimiento explícito de la diversidad latina dentro de la comunidad parroquial y ver por ejemplo en mi parroquia que también es la parroquia de Maryland tenemos una población guatemalteca muy significativa y preguntarnos ¿está la comunidad guatemalteca representada dentro de los grupos de liderazgo dentro de la parroquia? ¿verdad? tener una conversación sobre lo que es la raza y la realidad del racismo puede ayudarnos también a un grupo de reflexión dentro de la parroquia muy bien vamos a seguir con la siguiente pregunta que es ok esta es interesante nosotros dialogamos sobre esto ayer ¿por qué han mencionado las palabras negro y moreno? ¿es lo mismo? ¿cuál es la diferencia? ¿qué es lo correcto decir? Stacey ¿quieres ir primero? sí pero perdón en inglés hay muchas conversaciones sobre la correcto el correcto palabra para eso so and I'm going to say this in English the well a popular word is afro latino or afro descendiente to connect people of african descent to their latinones because there's a history in some countries of using the word negro having a negative connotation I know in the past people did use the word moreno to describe people of dark complexion who are latinos but that a lot of that was done in order for people not because people weren't comfortable with saying that they were black no quieres decir yo soy negro so it depends on each country and people's backgrounds what they're comfortable with I claim myself to be a black latina afro latina I don't mind calling myself negra I embrace that but in other places other people don't so it just depends on the history of that particular country and what those words mean to that person so it's case by case ayer ayer hablamos mucho como panelistas del tema como dijo la doctora Patti y la perspectiva del país o de la región pero que básicamente donde quedamos es que hay que preguntarle a la persona todo el mundo tiene el derecho de escoger como ellos quieren ser referidos así que si uno no está seguro haga la pregunta muy bien gracias ahora vamos a ver ok en este momento como podemos unirnos en defensa para todos los que están detenidos detenidos donde Patti imagino que encarcelados no estoy segura si están hablando de inmigrantes o si también incluye el número tan grande de afroamericanos afrolatinos y panolatinos en las cárceles intercambios podemos hablar yo puedo mencionarnos dos o tres cosas en este sentido tenemos que involucrarnos como ciudadanos hasta donde podamos con el voto pero también hacernos escuchar ante nuestros miembros representantes en el congreso saber quién es nuestro senador o nuestra senadora quiénes son nuestros representantes y dejarles saber cuál es nuestro parecer hay demasiadas gentes negras y morenas en las cárceles tenemos que solucionar tenemos que parar ese hábito con una facilidad impresionante poner a negros y a hispanos a brown black and brown en las cárceles primer lugar segundo lugar que no se les den sentencias más más largas que a los blancos por los mismos crímenes tenemos que denunciar eso también tercero que se creen mecanismos para que dentro de las cárceles estas personas sean tratadas con dignidad y además que cuando salgan puedan puedan incorporarse a la vida normal ahorita hay mucho debate en ciertos países donde si estuviste en la cárcel ya no puedes votar pues si ya cumpliste tu deuda con la sociedad ¿por qué no voy a poder votar? ¿por qué? porque esta sociedad racista lo que ha hecho a través de la historia es encontrar maneras de que los negros y los morenos tengan menos acceso al ejercicio cívico y a su poder de transformación y eso tiene que acabarse y eso es una reflexión que tiene que ser no nada más desde el punto de vista eclesial pero desde el punto de vista social tenemos que tener una visión porque esta es una realidad ya muy documentada tenemos que informarnos y tenemos que denunciarla y tenemos que estar en solidaridad los black with brown and any other color que vive bajo un sistema de discriminación y opresión yo digo que hay algo que se tiene que mencionar alguien dijo que todas las vidas importan los indios asiáticos árabes que los propios negros nos auto excluyamos hablando solo de los negros importan es lo más racista que he visto nos estamos autobajando la autoestima alguien que guste responder a eso yo puedo responder y quizá también esa respuesta es muy desafortunada porque se está enfatizando que las vidas negras valen porque los hechos de la realidad muestran como si no valieran y esto le estuviera pasando a otra población se tendría que decir lo mismo todas las vidas importan cuál es el problema que aparentemente y no nada más aparentemente estudios muestran que la raza es un factor muy importante sobre la oportunidad y derecho y privilegio que tú tienes en esta sociedad y lo que estamos diciendo es que las vidas negras valen tanto como las blancas y las vidas morenas valen tanto como las blancas y las vidas amarillas valen tanto como las blancas y como eso no se está viviendo por eso estamos enfatizando que también valen así es que estoy en total desacuerdo con ese comentario es un comentario muy superficial que lo que hace es evitar ver el problema real de frente a frente y confrontarlo desde el evangelio desde la fe pero también con una responsabilidad cívica muchas gracias Alejandro Black Lives Matter no quiere decir que son las únicas vidas pero la realidad es que hasta que las vidas negras si tengan valor no podemos decir All Lives Matter porque es una mentira decir All Lives Matter ahora en sí es mentir porque hasta que todas las vidas tengan el mismo valor lo podemos decir entonces well all lives matter porque no es la realidad gracias hay una pregunta aquí que quiero abordar o es más bien algo que es también importante mencionar en cuestión del racismo la discriminación entre entre los hispanos nos preguntan cómo afrontar el racismo entre hispanos especialmente entre diferentes culturas hispanas y generaciones hispanas porque sabemos que en cuestión de las generaciones las que han estado aquí hay cierto a veces hay cierta discriminación a los recién llegados ¿verdad? y también dentro de la pastoral hispana muchos de nuestros recursos se enfocan en los de primera generación tal vez 1.5 y a veces se descuidan los de segunda tercera y cuarta generación entonces eso se me hace interesante la pregunta bueno yo quisiera quizá comentar y haciendo referencia al autor que mencionó antes Marilyn Pablo Freire que él dice que la gente que ha sido oprimida tiende a oprimir a otras personas de la misma manera que fue oprimida y esto hablando todas las generaciones de hispanos que han estado aquí como inmigrantes y fueron oprimidas van a tener la tentación de oprimir a otros inmigrantes hispanos que vengan después de ellos de la misma manera entonces esto es algo que se tiene que evitar por otro lado también es importante evitar la discriminación que existe de los nuevos inmigrantes con las personas que han estado aquí por ejemplo burlarse del lenguaje burlarse del inglés que habla un mexican american porque realmente no están hablando muy bien el español bueno ese tipo de crítica y comentario lo que hace es deshumanizar a la otra persona hay que realmente ponerse en la situación de mexican americans que han estado aquí por generaciones viviendo bajo una opresión muy significativa y que no se les dejó vivir su cultura ni su lengua y sobre eso nosotros los criticamos porque no hablan el español como lo debieran hablar entonces todo ese tipo de cuestiones que parecen parecen mimiedades o sea cómo es posible que nosotros estemos criticándonos de esa manera tienen que desaparecer tienen que ver yo creo por esa tenemos que acercarnos a las personas que son distintas a nosotras para poder encontrar descubrir nuestra humanidad común entre mexicans and mexican americans entre los hispanos morenos y los hispanos negros y los hispanos brown y los hispanos más europeos y también con las otras razas con todas las razas tenemos que redescubrir nuestra humanidad juntos y como decía el poema ahorita el poema es muy bonito porque dice fuimos todos ellos y todos ellos somos yo pero todavía hoy en día el que es más blanco 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 tiene más privilegios y ese tipo de realidad nosotros como hispanos debemos de realmente superarla y ofrecerle a Estados Unidos un modelo de un pueblo mestizado y un pueblo amulatado en muchos sentidos el pueblo hispano está en un lugar privilegiado de dar un modelo de cómo la diversidad racial es un don de Dios y no algo que debe ser explotado ¿alguien más que guste comentar? vamos a buscar una preguntita más en cuestión aquí está estaban hablando de los hilos déjame encontrar pero voy a más bien abordar esta pregunta que se me hace que fue Vivi que hizo la pregunta el quinto encuentro tuvo muchas conversaciones en referencia a la periferia y la discriminación ¿cómo utilizarán estas respuestas para poder ayudar a la iglesia a avanzar y a los fieles a entender por qué somos uno? qué buena pregunta yo pienso que toda la experiencia del quinto encuentro que fue muy rica ahorita tiene un contexto distinto también con toda la cuestión de la justicia racial que se está buscando y todas esas conversaciones que tuvieron lugar dentro del quinto encuentro van a poder reenfocarse y van a poder profundizar más en ese sentido el mismo documento de los obispos que ya habló Marilyn en nada de lo que hemos dicho aquí nosotros como panelista no lo han dicho los obispos vean esa carta pastoral muy bonita también hay otra carta de los obispos que quiero hacer referencia y se llama Brothers and Sisters to Us y es una carta sobre el racismo que los obispos de Estados Unidos escribieron en los 70's entonces en este sentido creo que el quinto encuentro va a tener una oportunidad de ver cómo esta realidad racial que ahorita ha salido mucho más a la luz cómo es que nosotros desde la pastoral hispana podemos verla y transformarla desde los valores del evangelio gracias Alejandro ya estamos llegando a finales de de este webinar quiero dar gracias al panel por compartir su experiencia y también su sabiduría mientras vamos cerrando este webinar los invito a compartir con sus compañeros el enlace de este webinar ustedes van a recibir una invitación ya sea por medio de su correo electrónico que tenga el enlace siéntanse libre de compartirla y este por ahora no tenemos programados webinars pero en cuanto los tengamos en español van a recibir un correo con esa información así que de nuevo gracias a Alejandro Stacy y a Marilín por estar presente con nosotros para esta conversación tan importante para nosotros como como iglesia pero también como como seres humanos entonces les doy las gracias y y nos vemos pronto y y que tengan un buen día hasta luego gracias gracias